¡Prepárate! Porque la alegría de la Navidad llegó a Fundación Alternativa. Ahora al obtener un crédito y pagar puntualmente podrás participar en el sorteo de fabulosos premios. Primer premio, un mini componente. Segundo premio, un microondas. Tercer premio, una licuadora. Promoción válida del 16 de noviembre al 30 de diciembre del 2015. Contáctanos al 1-700-234-234. Fundación Alternativa. Abrimos puertas.